¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más en este su canal, soy Elias Pro con el tema, como ustedes muy bien lo ven ahí, con el grado absoluto de un monomio como el vídeo anterior ya lo habíamos hecho, pues entonces aquí va a ser mucho más rápido el grado absoluto de un monomio pues equivale a sumar los exponentes de la parte literal como tenemos x y y, x a la quinta y a la octava, entonces equivale a sumar 5 y 8 entonces sumaría 5 más 8, esto es igual a 13, entonces el grado absoluto de este monomio indicado aquí es 13, ¿sí? tal como lo vemos ahí y ya estaría en este caso del monomio tenemos acá también una cantidad que es 24, es un monomio, es un solo término y como por ahí me lo habían dicho en un comentario que les gustaría saber qué pasa cuando el monomio es así, es decir que no tiene parte literal, no tiene letras ahí acompañando a ese número, simple, entonces cuando el número es un número solo es una cantidad nada más, pues esto se indica o se conoce que tiene grado cero ¿sí? grado cero el hecho porque no tiene parte literal, entonces cuando ustedes vean que le dan una cantidad e indicar el grado absoluto de un monomio, la que no tenga un pues la parte literal, las letras que sean, simplemente es grado cero muchas gracias y nos vemos en un próximo video cuídense gracias 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 gracias